Agradecer principalmente a la dirección de profesiones del Estado por tener esa preocupación y ocuparse sobre todo de que los diferentes municipios tengan esta facilidad de obtener su cédula. Esto es de gran beneficio y de gran importancia para todos los profesionistas porque con esto es como se obtiene la unicidad de cada carrera de su profesión y es algo muy importante que es mejor dando la facilidad aquí en nuestro municipio. Aprovechar estas bondades que nos está ahorita ofreciendo la dirección de profesiones y sobre todo socializar en cada una de sus instituciones porque es una oportunidad que vienen aquí ahorita a nuestro municipio. Que estemos iniciando el año con esta región. Con relación al proyecto, se ha decidido que lo que es la atención a los profesionistas en su comunidad siga dentro del programa de la dirección de profesiones. Como ustedes saben, la cédula profesional cada vez va ganando mayor presencia dentro de las exigencias que realiza la autoridad para el ejercicio profesional y entonces en atención a ello nosotros estamos de nueva cuenta generando una serie de alternativas para facilitar la obtención de la cédula y lo que esto implica en el registro de título. Hay tres modalidades de cédula, la modalidad de pasante, provisional y definitiva. En la de pasante no tenemos ningún problema porque con la carta de pasante y la de liberación de servicio social acreditamos ya su condición de pasante. En todos los casos requerimos documento original y copia fotostática. Saben que no se requieren fotografías, eso se hace en el acto. No se deja ningún documento original, eso lo saben. La cédula se entrega en el momento. Los documentos que se requieren para la cédula provisional, que es cuando el profesionista ya acreditó la modalidad de titulación. Para el tema de la cédula definitiva se solicita lo que es el acta de titulación original y el título original. Pero en muchas ocasiones el acta de titulación no la traía el profesionista. Trae una copia certificada del acta de titulación y esa no procede. El documento que hace las veces del acta original es copia certificada del acta de titulación más la constancia del acta de titulación. Esos dos documentos. Los costos han variado. En esta ocasión estamos hablando de que el costo de la cédula de pasante es de 72 pesos. El de la cédula provisional es de 150 y el de la cédula definitiva es de 409 pesos. También recordarles que la cédula definitiva es para la licenciatura con título, para el especialista con título, el maestro con título o doctor con título. No tienen costos diferenciados, son los mismos. Cualquier título emitido por una autoridad educativa del país se puede registrar en la dirección de profesiones. Hoy nosotros vamos a estar aquí presentes el mes de febrero, el día 26 y 27, en la Casa de la Cultura, en un horario de atención de 9 de la mañana a 8 de la noche.